de la historia, ya que son normas de oración establecidas ya en la Biblia, enseñadas por el propio Señor Jesucristo. Es posible que usted ore, no en cualquier forma, sino en la forma eficaz que realmente va a provocar las contestaciones de Dios. Y la victoria espiritual que usted anhela y que todo el creyente realmente codicia aquí abajo en la tierra. No se supone que codiciemos lo material, pero sí se supone que codiciemos lo espiritual, que es lo eterno y lo único importante. Por supuesto, la enseñanza más elemental sería ¿qué es la oración? Porque si algo Dios nos llama a orar y si algo Dios demanda en la Biblia continuamente es que oremos en sobreabundancia. Pero ¿qué es realmente la oración? Bueno, de forma sencilla, la oración es comunión con el Padre. Por lo tanto, si es comunión con el Padre, es un acto más que solemne. Y durante la oración debemos estar conscientes de que nos estamos acercando a Dios y de que estamos hablando con Dios. En estas palabras no es muy adecuado, ni es muy constructivo, que mientras usted está hablando, esté velando para los lados y esté mirando a ver lo que está sucediendo en la parte de atrás de la iglesia y cada rato ahora los ojos para investigar una y otra cosa, porque es una falta de educación. Usted ahora no está hablando con Dios. Y está hablando con Dios, pero está mirando para atrás a Carras y quitando la cara al Señor. Me imagino que usted se puede hablar conmigo y a cada rato interrumpa la conversación para mirar para atrás y a ver lo que pasó allá y señalarle a alguien una cosa. Pues yo me sentiría muy mal. Así se siente Dios cuando usted está hablando con Él, en comunión con Él, conversando con Él y a cada rato interrumpe para saciar su curiosidad carnal. Acuérdese, cuando usted ahora está hablando con el Padre, tiene que estar consciente de que está bien cerca de Él, está prácticamente pegado de Él en conversación profunda con Él. Por lo tanto, debemos tener esa convicción y comprender que cuando usted ora, Dios está junto a usted en la oración. Por lo tanto, la oración hay que dedicarle toda la atención a Él, toda la concentración con Él, toda la comunión con Él. Ahí usted cuidadosamente en contacto con Dios para que la oración realmente pueda ser eficaz y Dios le atienda como Él quiera atender. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. A usted comprende que Dios está realmente presente en la oración. Eso hace la oración algo vivo y algo poderoso. Si usted no tiene esa conciencia, la oración se vuelve sencillamente un rito, una forma, algo ahí superficial, que como algunos hermanos a veces dicen, yo oré, pero creo que la oración no llegó ni al techo. Y confiesan esa derrota tan, tan trágica. Bueno, no llegó al techo porque usted estaba orando, pero no estaba consciente de que yo estaba frente a usted. No estaba consciente de que estaba hablando con Dios y yo estaba al lado suyo, oyéndole. Cuando usted está consciente de que Dios está ahí y está oyendo, usted sabe que toda oración fue escuchada y es contestada. que ha bendito el nombre de Dios. Al amado sea Dios. ¿Qué es lo que tiene que tener esa fe? En la oración, el asunto de la fe es algo tan importante que no se puede olvidar ni un segundo. Usted está hablando con alguien que no ve, pero está seguro que está ahí. Está hablando con alguien que no lo puede tocar, pero está segundo que lo está oyendo. Está hablando con alguien que es espíritu, que es invisible, pero usted está seguro, tan positivamente seguro como que me está viendo a mi espiradora. De que Dios está ahí. Si no hay esta fe y esta confianza, la nación es un fracaso. Quiere decir que sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Es merecer que el que a Dios ya llega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Hebreo, capítulo 11, verso 6, habla de la fe. Y le dice exactamente eso que yo acabo de repetir. Quiere decir que usted tiene que estar consciente de que Dios existe, está frente a usted y usted lo cree con profundidad. Entonces, Dios no va a fallar en ser galardonador de usted que le está buscando la oración. Quiere decir, le va a contestar su oración, le va a premiar por su oración, le va a honrar conforme usted le dice. Pero si hay que tener la fe, la confianza de que está hablando con alguien que está frente a usted y le está atendiendo a él exclusivamente. Si ha bendito el nombre de Dios. Los primeros discípulos entendieron claramente la importancia de la oración. Y fíjense que los primeros discípulos ni siquiera tenían lo optimo del Espíritu Santo. Caminaban con Cristo arriba y abajo y no habían sido bautizados en el Espíritu. Sin embargo, en esa condición entendieron que la oración era la base de la victoria. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ellos veían claramente las obras increíbles que Cristo hacía. Veían que Cristo levantaba a los muertos. Caminó sobre la saga a los ojos de ellos. Multiplicó los panes y los peces. Levantó los paralíticos, limpió a los leprosos. Echó fuera a los demonios por centenares y por millares. Y ellos veían esas maravillas y se admiraban, por supuesto. Cualquiera no se va a admirar. Pero también veían que el poder que emanaba del Señor tenía un secreto. Había realmente una explicación para que tanto poder hubiera en aquel Cristo que caminaba con ellos. Y ellos podían observar que continuamente, aun cuando, aun era muy de noche, el Señor estaba en pie, orando en el monto. Y mientras ellos dormían, Él oraba. Y cuando se despertaban, lo buscaban y no lo encontraban. Y cuando iban a buscarlo y a ver dónde estaba el Maestro, le tocaban de rodillas arriba, solitos, clamando al Padre. Y ellos veían que eso era una actividad diaria, sin ninguna excepción, continua. Veían que continuamente dejaba a la gente, dejaba a las multitudes, y se apartaba de hogares lejanos, solos y escondidos, a orar con Dios. Y vieron que hubo ocasiones que se amanecieron la noche entera orando. Y eso era actividad continua de Él. Es decir, que ellos, aunque no tenían el bautismo del Espíritu Santo, relacionaron. Y vieron que había una razón para que hubiera tanta autoridad y tanto poder, y tanta fe en el Señor. Y esa razón era la oración. Fuera de eso, en todo lo demás, era igual que ellos. Comía, se cansaba, hablaba, lloraba, caminaba en un cuerpo humano como ellos, sentía tristeza a veces por las cosas terribles que pasaban. Todo igual que ellos. Pero había una diferencia grande. La vida de oración de Él no era como la de ellos. Y ahí estaba la diferencia. Y los discípulos notaron eso. Y estaban tan impresionados con ese hallazgo en la vida de oración del Señor, que no tuvieron más remedio que preguntarle y decirle. Y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Le pidieron al Señor que lo enseñara. Fíjense que no solamente entendieron que la oración era la clave de la victoria, sino que entendieron que no era orar en cualquier forma. Que no era orar de cualquier manera. Que había una forma correcta de orar. Que había un secreto en la oración. Que en la oración había ciencia. Había conocimiento correcto. Que había algo especial que el Señor hacía para que hubiera eficacia en la oración. Y entendieron ellos que había que aprender a orar. Que ha bendito el nombre de Dios. Y se lo pidieron al Señor. Señor, enséñanos a orar. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia. Que el Señor, que entendía muy bien que ahí estaba la clave de la victoria. Accedió al deseo de los discípulos. Y le dio clase, enseñanza sobre la oración. Bendecido sea Dios. Y lo primero que el Señor le dijo fue que cuando oraran. Oraran de esta manera. Y le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Dice que eso no es para repetirlo de memoria. Eso no es un rezo. Son dos puntos fundamentales que tienen que acompañar toda oración. Dos puntos decisivos, elementales. Doctrina del primer grado de la oración. Que todo creyente tiene que tenerla clarita en su mente y cada vez que ahora tiene que ponerla en práctica. Porque sin eso la oración no sería eficaz jamás. Dos puntos. ¿Cuáles dos puntos son esos? Primeramente, lo más elemental. Que toda oración va dirigida al Padre. Le diría, bueno, eso lo sabemos que es nosotros. Pero la mayor parte de los evangélicos fallan en eso continuamente. Vamos a ver si es verdad. Ténganle la mente con cuidado a ver si es verdad o verdad. Eso es tan elemental que parece imposible que fallemos. Y la mayor parte de los evangélicos, incluyendo los pentecostales, fallan continuamente a la oración en eso. Vamos a ver si es verdad. Ten bien atentos. Lo segundo, que toda oración comienza con adoración. Gloria hacia Dios. Dijo, cuando ore, ora al Padre. A esa va la oración del hechizo. Y dile, santificado sea tu nombre. Eso implica alabanza. Eso implica adoración. Por eso sacamos ratito, hace unos momentos, para adorar a Dios. Porque está ordenado por el Señor que para que la oración sea eficaz hay que tener el periodo de adoración. Y aún en la oración continuamente uno va intercalando la oración según ora. Y según usted ora, alaba. Y según usted ora, adora. Y según usted ora, le declara su amor al Señor. Y según usted ora, le dice al Señor cuánto le ama y cuánto significa Él para su vida. Le da gracia por tanta bendición. Es decir, que esos son dos puntos que en la oración son elementales, pero decisivos para aquella victoria. Bendito el nombre de Jesús. Nota, primeramente, lo primero que dijimos. Que la oración no va dirigida a Cristo, ni va dirigida al Espíritu Santo. Va dirigida al Padre. Cuando ores, ora al Padre. Eso le dije que eso es tan elemental y tan sencillo. Y falla continuamente. Yo he ido, hermanos, dirigiendo la oración al Espíritu Santo. Ahí, cara a cara. O sea, el Espíritu Santo no se supone que sea el que tú le diriges a la oración. La oración va al Padre. Dios es una trinidad. Tú ora al Padre. Le ora en el nombre de Jesucristo. Llega la oración a Él porque va en el nombre de Cristo. El Espíritu Santo se encarga de moverse para hacer conforme a la oración. A ese Cristo dirige para que conteste tu oración. Para que te fueran los demonios. Para que sean las enfermedades. Para que te ponga gozo y paz. Para que haga todo lo que tenga que hacer a favor tuyo. Si tú has orado eficaz y adecuadamente. Hay hasta oraciones escritas dirigidas al Espíritu Santo. Eso es un frío de error. Eso es espiritismo y diabólico. Eso es de Dios. Ni siquiera aún es Jesús. Se supone que te le ore. Se supone que te le ore al Padre. A la leora en el nombre de Jesucristo. Cristo es el carnal a través del cual llega la oración. Cristo es el mediador. Él es el abogado que intercede. Él hace posible que tu oración llegue. Porque Él fue el que por su muerte rompió el velo del templo. Para que a través de Él llegáramos a Dios. A través de Él llegamos a Dios. Pero la oración es al Padre. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. Y eso es tan elemental y tan sencillito. Pero hay que ponerlo en práctica. Porque en lo más sencillo y elemental. El diablo es un listo. Y nos engaña. A Cristo usted lo puede adorar. A Cristo usted le puede decir cuando usted le ama. A Cristo usted le puede alabar con todo su corazón. Pero cuando usted va a orar. Ora al Padre. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. Puede ser que es una trinidad Dios. Y en la trinidad cada persona tiene sus funciones. Y cada persona tiene su posición. Y cada persona hazlo en parte. Que están unidos. Con el mismo propósito. Y son un solo Dios los tres unidos. Pero el Padre es el que recibe la oración. El Hijo es el mediador. Y el Espíritu Santo es el que está aquí para hacer las obras. Ese es el que ata a los diablitos y los echa a las uberas. ¡Al amado sea Dios! Ese es el que nos acaricia cuando usted anhela las caricias del Padre. ¡Guía! ¡Al amado! Ese es el que hace todo lo que te ha pedido en el nombre de Jesucristo. Que Cristo mismo lo mueve a que lo haga. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Y que fíjense que la oración eficaz. Dice la Biblia. Que la oración eficaz del justo lo pede todo. Todo. La oración del justo orando eficazmente. Puede mucho. Pero es orando eficazmente o mejorando de cualquier forma. No es rezando. Que ha bendito el nombre de Dios. Es orando conforme a la palabra de Dios. Conforme está enseñado. Y el Señor enseñó muy bien. El Señor enseñó clarito a los discípulos lo que tenían que hacer. Él mismo cuando oró, oró al Padre. No se oró a él mismo. Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba Jehová. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice la Biblia. En una ocasión Jesús dijo. Y todo. Lo que pidierais al Padre en mi nombre. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre. Yo lo haré. Juan capítulo 14. Verso 13. Dice que es sencillo. Lo que él le enseñó a los discípulos. Lo volvió y lo repitió. Y volvió y de nuevo. Se lo mencionó muchas veces. Y entonces cuando él oró. Él lo practicó. Porque él vivía la palabra. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Si algo pidierais al Padre en mi nombre. Yo lo haré. Ahora. ¿Cómo lo haría él? Lo iba a hacer por medio del Espíritu Santo. Lo que dice la Biblia. Ocálisis 5. Cuando aparece el Señor como un cordero frente al Padre arriba en el trono. Dice que tiene siete cuernos. Y tiene siete ojos. Que son los siete espíritus de Dios sobre la tierra. Quiere decir que la plenitud del Espíritu Santo que está aquí. Se mueve. Por el mandato de Jesucristo el Hijo de Dios. Yo lo haré. Lo haré por medio del Espíritu Santo que está aquí. Que es el que se mueve aquí abajo. Gloria al nombre de Jesucristo. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir que tengo los secretos elementales en la oración eficaz. Pides al Padre. Hablas con el Padre. Pero todo lo reclamas en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo porque hay un solo Dios a ese que tú le pides. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Dice que los apóstoles entendieron muy bien lo que Cristo enseñó. Y lo predicaron también. Y lo doctrinaron igualito que Él les enseñó. Y lo practicaron como Él les enseñó. No hay otra forma de orar. Esa es la forma bíblica. Ninguna oración sería eficaz. Si no se encausa en la forma única que Cristo enseñó. Lo segundo que el Señor recalcó. Fue el espíritu de adoración. Que le va a acompañar tu adoración. Dijo santificado sea tu nombre. Un llamado a adoración. Le pides a Dios en la oración. Pero al mismo tiempo que tú pides. Le rindes a Él tu adoración. Dios anhela nuestra adoración devota. La Biblia lo enseña. El Salmo 150. En el verso 6 dice. Todo lo que respire. Alabia Jehová. Hay un día quien enseña y dice. No, solo en el Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado. Dios no se ha mudado. Dios es el mismo. Reclama adoración de su pueblo hoy. La reclamará siempre. Le adoraremos en el milenio. Le adoraremos en la eternidad. Le adoraremos cuando los siglos y los siglos hayan transcurrido y estén en un cuerpo de gloria. Le adoran los ángeles del cielo. Le adoran todas las criaturas. Todo lo que respira tiene que adorar al Dios de la gloria. Alabados y adiós. Eso que en las iglesias donde no se adora y se alaba a Dios con libertad. Es un ambiente muerto. Es como un cementerio. Porque Dios vive en la alabanza. Y hay quien dice. No, pero eso no hay que hacer tanto alboroto. Hay que hacer alboroto. Porque en el cielo dice que alaban. Y la alabanza suena como voz de muchas aguas. Como estruendo de estrueno. Hay que hacer alboroto. Porque para acá ya estuve en el boroto grande. Mi alma te alaba Jehová. Sea bendito el nombre de Dios. En el pozo de Jacob. Cristo le dijo a la samaritana. Los adoradores verdaderos adoraban al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Juan capítulo 4, verso 29. Dice que Dios busca adoradores. No es que se va a quedar yo lo más tranquilo. Si usted no lo adora busca otro colador. Si usted no lo adora busca otro que le adora. Si usted se conforma con moverse como un cementerio en silencio. Y no busca otro que alboroto proteja. Y tanto es el asunto que Cristo en una ocasión dijo. Si esos no alaban a toda boca así como están alabando. Las piedras alabarán. Es decir que en la alabanza espiritual está incluido levantar la voz con todo lo que uno tiene. Porque se la adora con el alma, con el espíritu y con el cuerpo también. Alabado sea Dios. Hay que adorarle con todo nuestro ser. Y este cuerpito que tenemos aquí afuera es parte de nuestra persona. En la Trinidad el Padre es importante y el Hijo es importante y el Espíritu Santo es importante. Los tres son una sola cosa y los tres unidos dan la victoria al ser humano. Y nosotros somos la Trinidad también. Y en su alma usted anhela tantas y tantas cosas. Anhela a Dios nada más. En su espíritu usted tiene comunión con Dios. Con su espíritu. Que tal inteligencia, que tal razonamiento, usted puede ponerse comunión con Dios. Pero con su cuerpo usted se mueve y pone énfasis a lo que está pensando. Y pone énfasis a los anhelos del alma. Y pone el asunto más vívido, más dramático. Y esa voz que usted tiene es para alabar el nombre del Señor. Así que la Trinidad suya tiene que ponerse en una unidad poderosa para realmente adorar la Trinidad de Dios. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Es claro que Dios demanda la adoración en el espíritu. Adoración de lo profundo de nuestro ser. Con toda nuestra alma, nuestro espíritu. Y esforzando por rendirle sacrificio y alabanza con todo nuestro corazón. La oración, dijimos un minutito, no es una fórmula. Ni es algo mecánico donde repetimos como autómatas una u otra cosa. Esa no es la oración. En la oración usted está hablando con una persona. Está hablando con la persona de Dios. Quiere decir que usted no puede ser mecánico ni automático. Porque cuando usted habla con los amigos, usted no es un autómatos. Usted habla lo que siente. Y habla con una naturalidad. Y habla con un énfasis. Especialmente con los amigos que usted ama. Y persona que usted ama, usted habla con un énfasis, con un gozo. Porque está hablando con la persona amada. Así es la oración. Usted habla con gozo. Usted habla con todo su énfasis. Porque está hablando con la persona que supongo que usted más ama. Con el mejor amigo que usted tiene. Con el compañero más maravilloso que jamás usted ha tenido. Con su Dios. Alabado sea Dios. Una conversación cara a cara con Dios. Donde le hablamos al Padre. Usamos el nombre de Cristo. Para asegurarnos que nos oiga. Y al mismo tiempo le alabamos. Esa oración. Ya bendito el nombre de Jesús. Cuando lo hacemos de esa forma, usted no está seguro. Podemos estar bien seguros que vamos a conquistar su gracia. Alabado sea el Señor Jesús. Cristo mismo lo tuvo que hacer así. Mateo capítulo 11, verso 25. Cristo oro y dijo. Te alabo Padre. Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios. Y de los entendidos. Y las revelaste a los pequeñitos. Y fíjense que el Señor alabó al Padre. Le habló al Padre. Lo ensalzó por su sabiduría. Le nombró sus hazañas. Creaste los cielos y creaste la tierra. Y ahí, en forma directa. Te alabo. Padre. Te ha bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios con alabanza y con acción de gracias continuamente. Bendecido el nombre de Dios. Entre la presencia de Dios. Glorificándole. No hay forma mejor ni más sabia de empezar un periodo de oración. Que alabando un buen ratito. Y adorando un buen ratito. Para calentarnos bien calientito. Y que cuando empecemos a orar. Estemos saturados del Espíritu Santo de Dios. Si Él vive en la alabanza. Usted empieza la oración alabando. Y adorando. Y alabando. Y adorando. Hasta que sienta la bendición de Dios. Cuando sienta la bendición y la presencia de Dios. Empiece la oración regular. Porque va a estar preparado para llegar a Dios. En forma eficaz y profunda. Bendito sea el Señor Jesús. Alábele por lo mucho que Él ha hecho con nosotros. Los poderes del pie y de la tierra están al servicio de aquellos. Que han aprendido el secreto de la adoración. Gloria al nombre de Jesús. Es muy sabio y muy prudente. No solamente el pedido de oración personal y privado de uno. Sino cada culto de adoración en la iglesia. Cada culto en las congregaciones. Mira hermanos. Es más que sabio y más que prudente. Empezarlo con un periodo de adoración. Que los demonios se van. Que los hermanos hablan en lengua. Y hablando en lengua. Rompen las trabas del diablo. Que algunos sienten la bendición de Dios. Y lloran. Y llorando. Se rompen todas esas ligaduras. Y todas esas rigideces. Que a veces vienen con el cristiano. Que le impiden recibir la bendición en el culto. Y ese periodo de oración debe prolongarse. Hasta que el Espíritu de Dios diga. Basta. Ahora pueden empezar a orar normalmente. O a traer la palabra. O el estudio bíblico. O lo que haya. Porque esos periodos de oración despejan la mente del cristiano. Permiten que se incaute el Espíritu Santo de ellos. Y que los problemas de la caja se lo olviden. Y que las preocupaciones aquellas. Se salgan de la mente de la persona. Y que realmente su corazón quede ahí. Incrustable en Dios para recibir en abundancia del culto. Pero si ustedes ven hermanos que están en el culto. Y cuando salen dicen salir como entré. Señor reprenda al diablo como es posible eso. Que entró a la casa de Dios donde estaba Dios y salió como el tronso. Que su hermano es una falta de respeto a Dios. Para quien es el culpa de Dios. No Dios estaba allí en el antiguo. Vendecirlo. El que entró como el automata. Y no puso su corazón en el culto. Pero salió como entró. Porque no se hizo un periodo de adoración. Para permitir al Espíritu Santo que le cogiera los demonios que los traían. Enredados. Eso lo es enredar. Para que se quiera del piso que está delante de Dios. Y saliera edificado. Ya bendito el nombre de Dios. Porque hay veces que hay hermanos que vienen oprimidos al culto. En vez de llegar cuando están en la iglesia. Y mirarse de nariz en el altar. A llorar delante de Dios. Y a gritar y a lavar a Dios en la boca. Para que esos demonios se vayan. Se quedan como el tomas ahí ligados. Y ahí pasan el culto. Y salen tan ligados como vinieron. Y después lo trágico es que lo confiesan por su boca. Alabando al diablo. Es una alabanza satanás. Entré y salí como entré. No alabé al diablo. El diablo se va a reír. Dije que bueno. Que no te permití. Y eso sí es bendición. Ya bendito el nombre de Jesucristo. Pero es porque falta adoración. Falta alabanza. La alabanza muere a Dios. Y hace posible que los cristianos sientan esta libertad. Para poder recibir bendición del cielo. Gloria sea nombre de Dios. Empiece hoy. El hábito de ofrendarle sacrificio de alabanza continuo al Señor. La Biblia lo dice. Hebreos capítulo 13, verso 15. Que él demanda labios que lo ofrezcan. Sacrificio de alabanza. El hábito de alabanza es uno de los secretos más grandes en la Biblia. Para conquistar las bendiciones de Dios. Hubo hasta guerras que se conquistaron con alabanza. Una ocasión de una de las grandes guerras de Israel. Cuando el rey Josafat dio a las multitudes de Amonita. Y Moabita que venían contra él. Y Dios quedó tan numéricamente superior. Y que no podía con ellos. Proclamó un día de ayuno. Y en ese día empezaron a gritar y alabar a Dios todo el día. Y yo le habló y le dijo. Y uno le teme más, te lo voy a entregar. Marcha contra ellos mañana. Y al otro día cuando Josafat marchó. Los que iban al frente no eran los guerreros. Con arcos y flechas y lanza. Eran una multitud de cantores. Que iban alabando a Dios a toda boca. Mientras el ejército marchaba. ¡Alabamos y a Dios! Los israelitas no tuvieron que disparar una flecha. Mientras los cantores cantaban y alababan a Dios. Se le formó un escándalo allá a los Moabita. Y a los Amonita. Y se mataron a los otros. Al ir a él llegó donde ellos lo quiso para recoger los despojos. Iban alabando a Dios. Mientras ellos alababan a Dios. Dios pedió la batalla. Mientras usted le ministra a Dios. Y le rinde el culto a Dios. Dios pelea sus batallas. ¡Alabamos a nombre de Dios! Se ha bendito el nombre del Señor. Gloria a usted a Jesús. Confiésenle al Padre en oración. Cuanto usted le ama. Dígale cuánto le agradece que enviara a Jesucristo a morir por nosotros. Dele gracia por toda su misericordia. Y pida entonces lo que usted necesita. En el nombre de Jesús lo recibirá del Padre que está agradado por su adoración. Cuando usted le va a pedir algo a alguien aquí abajo en la tierra. Mire. Usted no es tan necio. Que se va a ir, como dice el del campo, ahí a Carreperro. A pedirle a la gente. Pero primero usted busca la vuelta. Y le habla. Y prepara el ambiente. Y le agrada. Y cuando usted nota que está encontrando gracia con la persona. Y que la persona está simpatizando por usted. Por lo mucho que te ha hablado. Y lo mucho que lo ha alabado. Entonces usted le pide. Y le va a ser muy difícil a la persona decirle que no. Así es con Dios. Prepara el ambiente primero antes de empezar a pedir. Que nosotros no sabemos las que pedir. Y nos arrodillamos. Y nos hemos puesto bien las rodillas cuando. Mira a papá. Y mira a mamá. Y mira a Juana. Y mira a Petra. Y mira a mi vida. Y mira a mi finanza. Y tenemos a Dios loco allá arriba gritándole cosas. Y no hemos gritado todavía ni gloria. Dios y aleluya. Cuánto te amo. Cuánto te alabo. Cuánto te agradezco lo que has hecho por mí. ¡A la mano sea Dios! Bendito sea el Señor. No es que usted no pida. ¡Pida! Felicidades. Pero prepara el ambiente primero. Haga primero lo que enseñó el Señor. El Señor dijo que pidieramos primero. El Señor dijo que primero alabáramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Esa fue la primera instrucción. Antes de empezar con una ametralladora a pedir ahí a toda velocidad. Alabe a Dios un buen rato hasta que sienta la presencia del Señor. Que le confirma que Él está agradado. Que Él está ahí dispuesto a dar en lo que usted necesita. Gloria hacia Dios. Jesús añadió esto. Dijo que al orar dijéramos. Venga tu rey. Dice que estamos hablando de forma sencilla. Del Padre nuestro. Lo único. Que es una oración para recitarla. Hay iglesias evangélicas que la recitan. Yo lo he oído. Ahí. No tienen tiempo ni de meditar en ningún paso de eso. No oraron. Lo que dicen fue que rezaron. Los apóstoles no rezaron nunca. Hablaron con Dios. Hablaron cara a cara con el mejor amigo. Hablaron ahí sus problemas. Lo único que hay un patrón de oración. Que nos guía para obtener victoria. Hay un patrón que el Señor dejó para que fuéramos eficaces en oración. Para que realmente convenciéramos a Dios. Para que nos diera cuánto le pedimos. El nene cariñoso y obediente. Mire, convence a papá de cualquier cosa. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Si nosotros algo tenemos que hacer es ser nenes obedientes y cariñosos. Y aunque usted sea bien grande. Y tenga siete pies de estatura. Y aunque sea el más viejo que hay aquí. Ser nenes obedientes y cariñosos. Mañana no lo pida. El de hoy. Por otro lado, diga la pedida de mañana. Dios quiere que usted todos los días esté en comunión con él. Dios quiere que todos los días usted ore. Que todos los días usted se suma en una conversación con él de profundidad. Que lo edifique a usted. Lo acerque a él. Y él le pueda dar la plenitud. De lo que está en el estilo. Eso tiene que ser una actividad diaria. ¿Cómo funcionó el asunto del maná con Israel? El asunto del maná con Israel es un tipo de estos. El maná caía todos los días. Y los israelitas. Falto de fe. Que cogieron la cantidad adecuada. Dijeron un momentito. Me voy a ir más porque acá su mañana no crees. Cuando los otros días fueron a buscar el exceso. Estaba por ahí. Tenía gusanos. Pusieron maloliente. El campamento por su falta de fe. Ahí se pone el cristiano. Cuando no tiene fe. Maloliente como el campamento israelí. Alabemos a Dios. Y saca ya. Amarrati a la hora. Mi alma te alaba. El cristiano que tiene fe se preocupa con el día de hoy. Mañana. No se preocupe de eso. Mañana yo sabía lo que iba a hacer. Mañana es un nuevo día. Porque usted va a estar en pano. A preparar un día de historia. Prepara el de hoy. El de hoy tiene suficiente problema. El de hoy tiene suficiente alternativa. Asegure el de hoy. Prepara el de hoy. Tenga mi historia hoy. Y mañana el Dios que le dio la victoria hoy. Pero se la dará también otra vez. Por 40 años no falló Dios enviarle el maná. A era era ahí. Como lluvia caía. Todos los días. Como lluvia de bendición caía. Por el campo. Y lo recogían. Por favor a tortas de miel. Lo mejor de Dios para el pueblo. Qué bendito nombre del Señor. Todos los días que yo hago acero. No sobraba ni faltaba nada. Había en abundancia para todos. Qué bendito nombre de Jesucristo. Por eso señores y señores. Aquí clarito. El pan nuestro de cada día. Daroslo hoy. Oiga bien esto. Por eso Cristo se levantaba de madrugada a orar. Usted no va a ponerse a perder el primer periodo de las 12 del día. Porque ha pasado medio día ya. Y usted tiene que pelear la batalla y la victoria de ese día. Se le planito por la mañana. Antes de que comience ninguna actividad. La primera actividad tuya tiene que ser en la rodilla. Conquitando la victoria de ese día. La primera actividad tuya tiene que ser. Llame el pan de hoy. 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 Alabado que Dios. Alabado que Dios. Fíjense bien hermanos. Que en todo lo que Dios enseña en su palabra. Hay propósitos. De gran profundidad. Para nosotros. Y de gran bendición. Que a veces se dejan pasar de largo. Y a veces no los capta uno. Y por eso. Nuestra vida sufren. Tanto sin sabores innecesarios. Tantas pruebas a veces innecesarias. Que no son pruebas que Dios le ha puesto. Para que usted cree que si no. Que usted se me gustó a usted mismo. Por su desobediencia. Y por no seguirse a la palabra de Dios. Dice que el Señor dijo claro. El pan nuestro de cada día damos lo hoy. Implicando que le tiene que pedir diariamente. Y orar diariamente. Y preparar su vida diariamente. Para que haya una victoria diaria. En su vida espiritual. No debe haber un solo día. En que usted no tenga pan espiritual abundante. Y el pan material viene por añadidura también. No debe haber un solo día. En su vida cristiana que usted no tenga victoria. No debe haber un solo día. En que usted no crezca espiritualmente. No debe haber un solo día. En que usted no tenga experiencias con Dios. Que ha bendito nombre del Señor. Pero para eso hay que hacer lo que Cristo dijo. Hay que reclamarlo. Hay que demandarlo. Hay que pedirlo. Y como es hoy. El día de hoy amanece bien tempranito hermano. Cada día amanece muy temprano. Hay que aprovechar. Si usted quiere pedir para el día de hoy. Empieza a pedir antes que amanezca el día. Este amanece ya tiene un tiempo perdido. Después que la luz del sol está alumbrando. Ya está usted en la batalla de ese día. Empieza a pedir de madrugada. ¿Por qué Cristo se levantaba de madrugada? Porque Cristo cuando aún era muy de noche. Estaba arriba en el monte clamar. Preparando esta victoria de ese día. Reclamando las bendiciones de ese día. Reclamando el sustento espiritual de ese día. Reclamando las añadiduras materiales. Que ni las pedía. Señor. Lo material que sabe lo que necesitamos. Tú no lo va a fallar. Pero el espiritual es lo que hay que demandar. La batalla grande del diablo es contra la parte espiritual. Para hacer usted fracasar las bendiciones espirituales que Dios le tiene. Robarle el pan espiritual que Dios le quiera dar en ese día. Usted tiene en ese día que de madrugada. Preparar bien ese día. Para que usted ande en victoria ese día. Que vaya para la fábrica en victoria. Que vaya para el trabajo en victoria. Que vaya para el estudio en victoria. No importa lo que el diablo venga a hacer. Usted ya lo tiene todito preparado. Usted de madrugada preparó la vida. Alabado sea Dios. Ahora eso fue para el día de hoy. Acuérdense que después del día de hoy. Y al día de mañana. Por el día de mañana no se preocupe. Pero preocupe por el de hoy. Porque el de hoy hay que batallarlo. Hay que vencer. Y mañana por la mañanita. Bien temprano. Empieza la segunda batalla. Y usted vence en ese otro día. Y pasó a ver si viene el otro. Y en cada día usted tiene esa batalla. Y si usted pelea la batalla en esa forma. Usted no se caerá nunca. Cada día usted lo tendrá asegurado. Usted se asegurará con Dios en cada día. Tempranito por la mañana. El problema es que la mayor parte de los cristianos. Se levantan un poco tarde. Algunos porque se acortaron muy tarde. Vieron televisión. Margaron su tiempo. Y se arruinaron los oportunidades. Madrugada no hablar al otro día. Algunos porque se quedaron hasta horas altas. Hablando en esta edad. Con el vecino. Con el amigo. Con el otro hermano. Que por muchas razones. Falta de inteligencia. Se dieron el sueño. Que habían tenido. Y se levantan tarde al otro día. Desesperado. Porque van para fábrica. Y se comieron a la carrera. Un pedazo de pan material. Y iban corriendo. A ganar a los de en el show. Y pensamos que llegó tarde. Y preocupado. Y es que es un guiñazo humano. Y se lo olvidó preparar. Lo más importante. Ese día espiritual. Hay donde ustedes ven. Que muchos cristianos se caen. Porque según le pasa hace un día. Le pasa el 2 y el 3. Y le pasa a veces en semanas corridas. Y el diálogo lo está venando. Sabe que de buen momento. Hay el golpe de galaxia. Que ha bendito nombre de Dios. Que sí que nosotros sabemos. Que peleamos con un enemigo astuto. Terrible. Contra potestad. Contra gobierno de las tinieblas. Este mundo. Contra legiones de demonios. En los años. Que peleamos con ese enemigo. Tenemos que preparar cada día. Para la victoria. Y usted no va a poder hacer. Cinco minutos de la mañana. Y no va a ser. Corriendo para la puerta. A ir al trabajo. A la carrera. Señor bendíceme. Sea bendito el nombre de Dios. Para que yo le pueda bendecir. Usted viene a cobrar con profundidad. Y creer profundamente. Lo que está orando. Y después hablar con su boca. Con autoridad. Lo que usted ha creído. Y después sentir. La bendición de Dios. Que le está confirmando. Que eso está hecho. Y usted se mueve ahora. Como un general. Por donde quiera que el diablo venga. Usted está cubierto. Por toda la armadura de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué se caen tantos pastores? ¿Por qué se caen tantos evangelistas? Hombre de Dios. Descuido la oración. Ahí está el problema. Se me olvidó que el pan nuestro de cada día. Hay que pedirlo todos los días. Hay que reclamar la victoria de cada día. Tempranito por la mañana. Que ha bendito el nombre de Dios. Y Cristo lo enfatizó. Y Cristo lo oye y dio. Mientras Pedro y Juan dormían. El Señor de madrugada estaba en el monte. Orando. Clamando al Padre. Alabado sea Dios. Preparando la victoria de este día. Cuando llegó ese maní. Ya el Señor había preparado la victoria por la mañana. Y cuando el humano titubeó un poquito aparta de mí esta copa. La victoria preparada ya lo impulsó a decir. No como yo quiera. Y no como tú quieras. Si no hubiera preparado su día con oración. A lo mejor domina la carne. Al hombre espiritual. Y ahí se cae. El varón de Dios. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Cristiano que te. Tienen tantas debilidades. Y conoce las debilidades. De madrugada deben estar combatiendo esas debilidades. Y demandando de Dios. No me vas a hacer caer en esto hoy. Si de ninguna manera vas a permitir esto. Si usted va protegido. Quiere un día aseguradito de vida. Asegura su vida todos los días. El Señor enseñó cómo asegurar su vida diariamente. Diaria. Él tiene que poner un seguro de vida todos los días. Este no es como el seguro de los hombres. Que lo hacen por dos años o por tres. El seguro de Dios es todo un día. Asegura el día de hoy. Y mañana asegura el de mañana. Y pasado asegura el de pasado. Y usted seguirá ahí. En una seguridad hasta que nos vayamos hacia él. Alabamos a Dios. Bendito sea Dios. Dios quiere que diariamente estemos dependiendo enteramente de él. Gloria hacia Dios. No podemos permitir que pase un solo día. Que en esta comunión vital con Dios. Comunión de vida. Así como el cuerpo sufre. Cuando se le deja un solo día sin ser alimentado. Si usted deja un solo día sin alimentar su persona espiritual. También va a sufrir. Y usted no alimenta el cuerpo una vez al día. No me digo usted que usted como una vez al día. Usted alimenta ese cuerpo por lo menos tres veces al día. Son los clásicos. La mayor parte de la gente se va más allá de los clásicos. Ya bendito, no me dio. Si se alimenta varias veces al día el cuerpo que es temporal. Cuánto más veces al día debe alimentar el espíritu. Su persona espiritual que es lo eterno. Por eso Daniel oraba tres veces al día. Y David oraba tres veces al día. Y Cristo de madrugada estaba arriba en el monte. Y a veces estaba en el cielo la noche entera. Y a veces ni eso bastaba. Que apartaba de los antiguos y se en un lugar desierto por allá. Y allá empezaba a aclamar a Dios. Alimentándose varias veces al día. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Los hombres victoriosos en la Biblia oraban en abundancia. Daniel. Fue la confianza de los reyes. A un rey impío y pagano. Confiaron en Daniel. Sobrevivió peligros de muerte. Era admirado y respetado por los grandes. ¿Cuál era su secreto? Oraba tres veces al día. Y dice que tres veces al día volvaba a rodillas. Y por la ventana miraba hacia Jerusalén. Y alababa y oraba. Tenía el secreto de alabarse también. Oraba y alababa. En tres periodos de oración. Ya bendito el nombre de Dios. Ese era un hábito que por nada interrumpía. Por nada. Cuando el rey se lo prohibió. Y hubo un decreto nacional. De que al que orara algún dios que no fuera el rey. Lo echaban en el foso de los leones. Daniel se arrodilló más tranquilo. Y clamó a Jehová su Dios. Y lo echaron en el foso de los leones. Y allí se entró en el foso de los leones. Y los leoncitos no pudieron abrir la boca ni para arañar a Daniel. Mi alma te alababa. Que ha bendito el nombre de Dios. Porque el león no puede abrir la boca si papá no se lo permite. Ni un bostezo puede lanzar el león si yo no se lo permite. Y si el león lo muerde es porque usted lo haya preparado su día. Y es preparado para cerrarle la boca a los leones. Pero cuando tiraron a Daniel allí. Daniel tenía tres periodos de oración diario detrás de él. Cuando entró allí. Entró en la perfecta voluntad de Dios. Dios lo permitió para glorificarte. Y honrar a Daniel delante del rey. La oración fue la victoria. El rey David fue rey de Israel. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso no es poca cosa. Conforme al corazón de Dios. Que sí que estaba en la voluntad de Dios. Cuál era su secreto. Están los 55 versos 16. Dice. David dice. En cuanto a mí. Clamaré a Jehová y él me salvará. Tarde, mañana y al mediodía oraré. Y clamaré y él oirá mi voz. En cuanto a mí. Dijo. Los demás allá ellos no quieren que no lo hagan. Pero en cuanto a mí. Tres periodos de oración. Y él me va a oír. Había fe. Y él me va a salvar. Había fe. Seguridad de que Dios lo escuchaba. Esa era la vez. Volverá en el milenio a estar ahí. O en las tribus de Israel. Porque fue un varón de oración. Y tuvo altas y bajas. Y tuvo flaqueza y debilidades. Pero su oración. Hizo que se levantaron. Toda vez espiritualmente. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Si es hermano. Que lo clásico dijo ahorita. En cuanto a lo material se refiere. Es comer tres veces al Dios. Es prácticamente todos los países. Se desayunan, almuerzan y comen. Eso parece como que le hubiera venido. Con la inscripción de la gente. O en todos lados más o menos lo mismo. Espiritualmente. Es análogo. Hay también que tener tres comidas espirituales al día. Por lo menos. Por lo menos. Mañana. Tarde y noche. Mañana. Mediodía y tarde. Hay que equilibrarla bien. Pero una de las tres comidas. Es por la mañana. Ya bendito el nombre de Dios. Y Cristo mostró. A qué hora de la mañana era. Antes del desayuno material. Porque primero el espiritual y después lo material. A qué hora era. Cuando aún era muy de noche. De madrugada. Cuando había empezado todavía este día. Que de batalla que vendría. Yo preparo mi victoria en la oración. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. Y reclamo a Dios su promesa. Y me ato bien atado a Dios para poderme mover en ese día. Y reprendo cuanta cosa el diablo quiera hacer en ese día contra mí. Y salgo tranquilito. Señor. Nada me puede pasar en ese día. Y Dios no puede fallar en cumplir. Usted ha establecido su seguro de vida de ese día. Por el primer periodo de oración. Luego cuando venga el almuerzo espiritual. Y usted haga un segundo periodo de oración. Ahí usted concreta la historia. Y añade más victoria. Y clama por las almas. Y clama por patacostia. Cuando venga la comida espiritual. Añade más victoria. Y añade crecimiento espiritual. Pero el desayunito espiritual. Es para asegurar. Usted va a sobrevivir ese día. Que en ese día usted no se va a caer. Que en ese día no se lo va a llevar el diablo a usted. Que en ese día usted va a caminar. Con los pies sobre el cráneo de Satanás. Pisándolo donde quiera vaya. ¡Alabamos a Dios! La oración debe convertirse en algo tan natural. Como la respiración. Oiga eso. Cristo lo dijo. Hijo. Ora en todo tiempo. Y eso va más allá de lo que estamos enseñando. Estamos hablando de tres periodos de oración. De un periodo tempranito. Y Cristo dijo. Ora en todo tiempo. Quiere decir que aparte de sus periodos. De sus periodos fuertes. Sus periodos concentrados. De rodillas. Ahí. Cara a cara con Dios. Usted tiene que estar en comunión continua con este Señor. Que no se pasa a cada día de aquí nunca. Si usted está en su fábrica en el trabajo. Y ahí usted no está hablando de la forma profunda que usted debe llorar. Pero usted hace rato, señor. Bendice a aquella persona. Salgo hasta que el jefe de Pagui. Salgo hasta que el otro. Mira esto. Mira aquello. Y trabajando. Aquí en el trabajo. Da habilidad en este trabajo para honrar que aquí. Durante esta gente. Y usted está hablando continuamente. Está bañándose en su casa. Mientras se enjabó. Ese echa agua por encima. Hable con Dios. Está comprando en el supermercado. Mientras escoge la frutita y los vegetalistas y los cereales. Y aquello y los otros. Hable con Dios. Pregúntale a Dios lo que conviene. Pregúntale a Dios lo que conviene. Pregúntale a Dios lo que conviene sus alimentos. Pregúntale. Que no te han alimentado tan revitalizado. Están adulterados como muchas dos. Tienen que traen en muchos lugares. Y lo adulterado no no te. Si no tenemos alimento. Y el día está adulterado. Los que les. Y de vitalizar. Y han sacado todo. Y yo sabe cuáles son. Pregúntale a Dios. No digo el que era el maestro. Oriente se con Dios. Hable con Dios. Yo le voy a estar. Yo le voy a mostrar. Entre más. Usted hable con Dios. Más hablar a Dios. Usted. Entre más comunión. Usted tenga con Dios. Más revelación de Dios. Usted tendrá. Entre más comunión. Tenga con Dios. Más página. Usted tendrá. Más victoria. Usted tendrá. Más frutos. Usted tendrá. Alabados de Dios. Mi alma te alaba Jesús. La oración. Debe convertirse. En algo tan natural. Como la respiración. Aquí derrotamos. Las fuerzas del diablo. Que obra contra nosotros. Y formamos. Una valla. De protección. Alrededor. Pero cristiano. Que ora. Eficazmente. Y tiene un buen desayuno. Espiritual. Tempranito. Por la mañana. Tiene un cerco. Alrededor de él. Usted va caminando. Pero mire. Usted lleva un cerco. De Dios. Alrededor suyo. No hay flechazo. Del diablo que entre. Por donde quiera el diablo. Está de meterse. En verdad. Va a tener que hacer. Como Jock. Ir allá arriba. Y decirle. Si le pusiste un cerco. Que no hay quien entre. Da mucha ansia. De hacerle algo. Para decirle la que te ama. Si Dios entonces. Por la permitir. Alguna prueba. Pero usted va a estar. Fortalecido. Para dar una pena. El diablo en la prueba. Y también usted. Más resplandeciente. Que el oro. Después de la batalla. Gloria al nombre de Dios. Cuando usted está viviendo. La vida espiritual. No le tengan miedo la prueba. Cada prueba. Le va a dar a usted. Un empujón espiritual. Lo va a tirar más para arriba. Ahora. Cuando usted está viviendo. Como se le antoja. Cuídese. Que en las pruebas. Se va a caer en la nariz. Sea bendito. El nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. En esta forma. En esta forma. Estaremos. Preparados. Para la venida del Señor. Lucas capítulo 21. Verso 36. Cristo dijo. Ve la. Ora en todo tiempo. Si es que quieres escapar. De las cosas que han de suceder. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que sigue el secreto. Para irse en el rapto. Es la oración. Oye. Hay gente que dice. Nada. Hay que matarse. En el rapto. Se lleva todo el mundo. El señor. El primero que se va a quedar. Ejercos. Está predicando. El último de dos. Cristo dijo. Si no ve la. Y ahora en todo tiempo. No escaparás. Yo le creo al maestro. Mejor que a otro. Que predican los datos. Y usted sea inteligente. No me cree a mí. Pero crea la palabra de Dios. Y yo hablo mi opinión. No se preocupe con eso. Ni le ponga mucha atención. Pero si yo le hablo. La palabra. Mire. Tráguese la. Dijérala. Asimilara. Transforma la energía. Para que iba en victoria. A la mano, Señor. Porque esa palabra es vida. Ahí está la victoria nuestra. No podemos hacer ilusiones. Ni ponerlo a pensar conforme a nuestro cariño. Y nuestro abuelo en el razonamiento. Oh. Pero el señor va a dejar en el rapto a nadie. Ese es su razonamiento humano. Pero que esto dijo. Si no vela. Y ahora en todo tiempo. No escapará. Créale a Cristo. Y estos razonamientos humanos. Tapacón de la basura. Mi alma te alaba Jesús. Porque hoy en día hay mucho razonamiento humano. Y mucha cultura. Y mucho antojo humano. Y mucha opinión mía. Y te han olvidado de que el que tenía que opinar ya opinó. Y no va a cambiar su opinión. Aunque usted sea reliente contra el suelo. Mi alma te alaba Jehová. Humíllese a él. Y haga lo que él dijo. Y usted será. Un cristiano que volará como un águila para el cielo en el día que se acerca. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria sea Dios. Y no nos metas en tentaciones. Líbranos del mal. Este es el último punto. El séptimo punto. Ahí es lo que hemos dejado. En el medio. Y eso lo voy a traer ya. Pero este es el último punto en el Padre Nuestro. No nos introduzcas en tentaciones. Líbrame del mal. Líbrame del mal. Es como decir líbrame del malismo. Es como decir líbrame del diablo. Que es el autor del mal. No me introduzcas en tentaciones. ¿Quién trae las tentaciones? Satanás. Tentaciones de todo tipo. Para tratar de que tú caigas. Enredos de todo tipo. Tramas de toda clase. Las tramas más azotas y sagaces que jamás se puede imaginar uno las tiene al diablo contra ti en cada día. Por eso tienes que de tempranito por la mañana caer arriba. Señor no me introduzca en tentaciones en este día. Líbrame del diablo en este día. Y tú ahora eso ahí por determinación. Y lo ahora creyendo. Y después lo hablas por tu boca. No hay diablo que me toque en este día. No hay diablo que me toque en este día. Tengo todo y la sobre. Reclamo lo que tú hiciste. Hoy me lo voy para encima donde quiera que se me apreste. Cuando te muera. Donde quiera que el diablo tenga algo. Te lo mira el Espíritu Santo. Y tú lo partes por medio. No lo ves eso. Pero tírate para ese mundo para afuera sin orar por la mañana profundamente. Y el diablo que va a caer acerca de tentaciones infantiles. Porque tú no preparaste. No preparaste tu seguro de vida en este día. Aquí te compré el seguro de vida todos los días. Cuando te acosté a dormir. Se te acabó el seguro de vida. Que había firmado por la mañanita con el Señor. Tienes que sacar otro seguro de madrugada. A la mano si a Dios. Y firmarlo ahí bien firmadito. Con letras de fe. Lo tengo. Es mío. Lo hiciste. Ve diablo que me toque hoy. Hoy. No hay tentación en la que yo voy a caer. Tienes que la prueba es que tú la permitiste. Y te vas a glorificar conmigo. Y usted habla fe y confianza. Y se mueve para adelante como un general infeliz. ¡A la mano si a Dios! El desayuno espiritual es para asegurarnos. Asegurarnos nuestra salvación. Asegurarnos que vamos a permanecer firme en Cristo. Después de la muerte espiritual ya usted no tiene que pedir que lo asegure. Ya se aseguró por la mañana. Yo creo que yo. En el almuerzo espiritual. Ustedes claves por dores del espíritu. Claves porque el fin es espiritual. Claves por cuantas otras cosas que usted necesita espiritualmente. Y cuando viene a la comida espiritual pues sigue clamando por el castigento. Sigue clamando por el fruto en el ministerio. Sigue clamando por cuantas cosas de su iglesia, de su familia, la salvación de aquel, del otro. Pero por la mañanita usted asegure su salvación de ese día. Porque el Señor lo previne, lo dijo. Lo dijo. No me dejes caer en tentaciones. No me metas en tentaciones. Clícame del diablo. ¿Cuándo es eso? El pan nuestro de cada día, ya nos lo oí. Todos los días usted va a ser atacado por el diablo. Todos los días el diablo va a tratar de hacer lo que hay en tentaciones. Y usted tiene todos los días que asegurar su vida con Dios. Por eso es que tantos se caen. Porque no aseguran diariamente su vida. Y el día que viene la tentación más fuerte, está débil espiritualmente y cortada. Y lo mucho que sufrimos, cuando oímos de aquel barrón que predicaba con autoridad, que se cayó. Y aquel pastor que pastoreaba su bucito de oveja, que luchó tantos años, que lo cortó. Y aquel otro, pero la culpa es de ellos, no es de Dios. Ellos son los culpables. Aquí no estamos jugando. Este es un jueguito de religión. Aquí estamos en una batalla implacable. En una batalla de vida o muerte contra Satanás. Y Satanás no juega. El Satanás no hay misericordia. El Satanás no hay oportunidades. El Satanás viene a partir de pues mí. Y su goce, su anhelo, es cortarte a ti. Y tú tienes que mantenerte en pie. Por eso el Señor le dijo, claro, que el reino de los cielos hace fuerte. Él no dijo que sea suave. Él no dijo que sea un caminito de flores. Él dijo, el reino de los cielos se hace fuerte. Y los valientes lo arrebatan. Los valientes ponen el despertador tempranito por la mañana. Y cuando se da el despertador le dan un salto. Y se sacan un grito. Vivifícame, conforme a tu palabra. Y se paran para adelante y aseguran su vida con Dios en ese día. Orando con profundidad. Orando con fe. Orando con confianza. Quitando la palabra a Dios. Le mandando a Dios. No me introduzca en tentaciones. No me dejes caer, hermano, el diablo en este día. No permita que de ninguna forma el diablo me pueda engañar en este día. Y está segura a su vida. No, no, no le fichas rápido en relación, no. Asegurte que cree. O usted siente que ha creído en su corazón en ese. Y lo habla con su boca, con confianza. Usted sabe que tiene la victoria. Con el corazón creemos para la justicia. Con la boca confesamos para salud. Y salud implica salud del alma y del cuerpo, salvación. Victoria total. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Y los cristianos, que sabemos muy bien lo que Jesús vive en el Samaní, que la carne es débil. Tenemos que agarrar los de Dios. Hay cristianos que están en eso para excusarse. Hermanos, no se llaman en Dios. Eso es para excusarnos. Eso es para prevenirnos. Que el Espíritu está dispuesto. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. O antes, dijo el Señor, por lo tanto, para que no caiga en tentación. ¿Y cuándo empieza? Pues la mañanita empieza el primer pariente. El pan de hoy es el alimento de hoy, es la victoria de hoy. Hay que pelearla tempranito por la mañana. No te haría que esperar a las diez. Que entre las seis de la mañana, el día te voy a contar en dos pedazos del diablo. Ya bendito nombre de Dios. Desayunas primero espiritualmente, que es más importante. Y después de desayunas para este cuerpito que es secundario. Esto es importante. No voy a entender mal. Esto es importante. Pero más importante es lo que está dentro. Este temporal, lo otro es eterno. Tu vida aquí ahora. Dentro de poco, olvídate de esta casa temporal. Dentro de poco, olvídate de esta casita campaña, que vamos a tener una casa poderosa, glorificada, incorruptible, eterna, que nos ha dado el Dios a la gloria. Si vencemos a los vencedores, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hay que vencer. Aquí está el secreto. Por eso llamamos a este estudio oración de victoria. Porque aquí está el secreto de tu victoria. No es cuestión de orar. Hay que saber cómo orar. Hay que saber cuándo orar. Hay oración eficaz. Hay un orden en la oración. Todo el mundo sabe en el pueblo de Dios que tiene que orar. Todo el mundo lo sabe. Hay que orar cinco minutos al día. Se lo dan y para alimentar un pollo recién nacido. Hay que orar, hermano, en abundancia. Y hay que empezar el primer periodo tempranito para asegurarnos un día de batalla. Mejor quédese sin desayunar y váyase sin desayunar para la fábrica materialmente. Y no se le vaya a trabajar sin desayunar espiritualmente. Desayunase espiritualmente hasta que te satisfecho. Bien satisfecho. Bien saciado. Y si después no dio tiempo de comerse el sándwichito, váyase sin el sándwich. Que mejor es que el alma y el espíritu vayan fuertes y preparados. Y no se vayan a morir en un día de batalla. ¡Alabado sea Dios! El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo y paz en el espíritu. Imposible que usted vaya con gozo y paz en el espíritu. Si va sin desayunar espiritual por trabajo. Yo estoy hablando de lo que yo he tenido que vivir. Ahora yo me dedico al ministerio de la mamá, pero yo prediqué siete años trabajando en la escuela. Y tenía que estar a las ocho en punto en la escuela. Antes porque había que recortarse la oficina a diez, quince minutos antes. Y yo estaba allí a las ocho menos cuarto. Pero a las tres o las cuatro de la mañana, estaba de rodillas con la viejita casa, que es una sacerdotisa de oración. De rodillas clamando con ella y concertándome con ella y preparando ese día y clamando por cuánta cosa había. Y cuando yo llegaba a mi escuela a las ocho menos cuatro, tenía dos o tres horas de oración en el bolsillo. ¡Alabado sea Dios! Gozoso, tranquilito para allá. Y a las doce venía a almorzar, pero entre almuerzo y la una que era para el trabajo, yo tenía ni rato de oración. Había almuerzo espiritual y material. Y cuando salía a las cuatro de la tarde del trabajo, venía a dedicarme al Señor con todo mi corazón. La palabra y la oración. Porque la palabra dice que los aventurados que tienen hambre y sed de la justicia. Serán saciados. Tenían vida abundante como Cristo prometió. La vida espiritual no es una cualquier cosa, hermano. Usted visualice a Dios con amor y misericordia, pero visualiza al diablo, decimos usted todo el tiempo. Visualice los flechazos que le están tirando de todas las direcciones todo el tiempo. Y levante bien alto el escudo de la fe. Y levante esa espada del espíritu. Y usted no puede levantar ese escudo y enarbolar esa espada con eficacia y que usted no ora en abundancia. La oración está la clave de todo. Se ha bendito el nombre de Dios. Tal de temprano nos enfrentamos a la tentación. No hay hombre aquí abajo que haya sido tentado. Cristo fue tentado. El diablo lo tentó en toda la forma. Lo tentó en toda la forma. Bueno, hasta el último momento en el semaní, lo hizo decir, padre, aparta de mí esta prueba. Pero hasta ahí le llegó la victoria del diablo. Porque después le sacaron un grito, pero que sea como él quiera y no como yo quiera. Se ha bendito el nombre de Dios. Con toda esa declaración, dice la Biblia, que en el semaní el Señor se tuvo que guiar de rodillas. Y oró con una profundidad tan tremenda para poder vencer las legiones de demonios que peleaban contra él en esa noche terrible. Que sudó y el sudor caía como sangre sobre la tierra. Oiga eso. Pero para sudar en ese semaní, un jardín al aire libre, arriba en el monte, para sudar a esa hora, en ese lugar, tuvo que haber hecho fuerza con cuanto músculo tenía en el cuerpo. Tuve que haber hecho fuerza con las manos, con las piernas, con la boca, con los ojos. Todo estaba ahí en tensión. Todo estaba en la batalla. Toda su trinidad estaba en la batalla contra el diablo. El alma anhelando de Dios. El espíritu hablando con Dios ahí en forma profunda. Y el cuerpo en la batalla ahí, haciendo fuerza también para que nada se descuidara, ni hubiera sueño ni nada. ¡Alabamos de Dios! ¡Mi alma te alaba Jesús! Era una batalla contra el diablo y él usó todos los recursos para vencer. Y se paró vencedor. Porque el que pelea la buena batalla de la fe siempre se para en victoria. Siempre. Dios no fallará dando la victoria. Siempre. Sea la gloria de Dios. Ahora hay que dar la batalla. Si oramos como Cristo ordenó, nos anticipamos a la tentación. Y nos libramos del mal antes de que nos pueda alcanzar. Ese es el punto importante. La tentación puede venir con todo y usted haber orado. Pero como usted la reprendió antes de venir, cuando venga, usted con autoridad la reprenderá y tomará dominio de la situación. Si usted no ha orado y ha preparado, la tentación esa puede que sea más grande que su fuerza natural. Y que lo dobleguen y que lo dobleguen y entonces tenga que empezar usted una batalla para volverse a levantar. Y ese asunto de volverse a levantar, eso sí que no es fácil. Y el hermano, yo he bregado con montones de cielos de Dios que se han caído. Y para levantarse, hermano, eso sí va a una batalla terrible. Ahí sí es verdad que el asunto es difícil. Hombres que yo los vi predicar con esa autoridad, con ese poder. Ahora usted los ve doblados así, hechos un guiñapo después de haber caído en pecado. Se le olvidó que en el segundo que el Señor perdona, me están perdonados. Que en el segundo en que tomando mil y se prenden al diablo, está reprendido. Se le olvida todo eso. El diablo tiene dominado en tal forma, envueltos en tal forma. Le muestra el pecado en tal forma que se le olvida todo. Entonces, dependen más de los demás que caben por ellos que de ellos mismos. Por eso hay que prevenirse de la tentación antes que venga. Hay que dominar la tentación y no caerse para después tratar de levantarse. Porque a lo mejor no se levanta nunca. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, nos anticipamos a la tentación y nos libramos del mal antes de que nos alcance. Algunos oran cuando ya se han metido en la dificultad. No comprendieron que la hubiera orado antes. Podrían haber evitado la trampa de Satanás. Es prevenirse del mal y evitarlo. Lo que hacíamos cuando empezamos con la mañanita, el primer clamor. Como un seguro de vida para ese día que viene. El avisado, dice la Biblia, ve el mal y se esconde. Los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27.12. Lo vuelen de nuevo. Porque esos de los proverbios no son refraños. Es palabra de Dios. Ahí la sabiduría de Dios cuesta en nuestro alcance. El avisado ve el mal y se esconde. Usted está avisado por Dios de que viene un día de peligro. Usted sabe que viene el peligro. Lo sabe por la fe porque yo se lo digo. Que en cada día el diablo va a estar peleando con usted. Por lo tanto, usted por la mañanita reprende todos los planes del diablo y demanda que no lo introduzcan en prueba. Y toma dominio de todo lo que el diablo quiera hacer. Y cuanta tampa el diablo tenga, la rompa. Y cuanta hora el diablo tenga contra mí, la hago pedazos, me paro encima. Toma dominio ahora. Ustedes y aquellos que están avisados por Dios y como saben que viene el mal ese día, se escondieron por la mañana a hablar con Dios para que el mal no lo pudiera tocar. Los simples, los medios necios, como la vida es insensata, siguen del árbol más tranquilo y se llevan el daño. O sea, los azotes que el diablo le tiene preparado. Proverbio 27.2 Jesús no enseñó a orar para ser librados de la tentación. En lugar de ser rescatado de ella, después de ser atrapado por ella. Esa es la sabiduría del Señor. En ese maní el Señor oró con tal desesperación que el sudor cayó como sangre sobre la tierra. Se preparaba para la prueba gigante que vendría. Era una prueba terrible, pero de rodillas se preparó antes de la prueba. No empezó a orar cuando estaba ya crucificado, no. Oró la noche antes hasta que sintió la victoria. Oró la noche antes con tal profundidad que sudó. Y dice que hubo un momento que la oración entraba en agonía. El caso de oración. Y hubo un momento que pidió contar profundidad que se desprendió un ángel de arriba del cielo y bajó y se le paró al lado y pasó a fortalecerlo. El que sabe eso pide a los ángeles que le ayude en la oración. No le pide a la iglesia porque usted no le va a dar a la iglesia, pero pide al padre. Padre, envió un ángel que me fortalece en la oración. Lo quiero sentir, lo quiero ver aquí en la unión. Mira, el que pide recibe. Mira, edificado hará. Eso está en la voluntad de Dios porque a Jesús se lo dieron en ángel. Y usted sería semejante al maestro, dice la Biblia. No es más grande que él. Si él necesita un ángel, usted lo necesita también. Si ha glorificado el nombre de Dios. La victoria más grande de los siglos. Coronó el esfuerzo de oración de Jesús. Aquella noche en ese maní. La victoria tuya y la mía. Los discípulos también iban a ser probados al otro día. O esa misma noche. Ahí lo iban a probar también. Pero dormían. Cayeron a la larga en la tentación. Cuando llegaron y cogieron al maestro, Pedro sacó el espalda y le cortó lo dejado uno. Ahí cayó en la primera tentación. Después que cayó en ese, el Señor lo corrigió y le arregló lo elegí tal que se lo había cortado. Se la puso una otra vez. Entonces cayeron a la segunda tentación. Y corrieron y dejaron al maestro. Y después que lo dejaron y lo despreciaron en esa forma, cayó en la tercera tentación, que era el más grande de todo Pedro. Y lo negó públicamente. Y yo no conozco a ese hombre. Después se tuvo que ir a llorar amargamente su falta. Jesús no tuvo que llorar a su falta. Jesús sencillamente en victoria se dejó coger. En victoria se dejó cumplir. En victoria se dejó bofetear en la bofete banal. En victoria se dejó crucificar por nosotros. Y terminó diciendo, Padre, consumada está la obra. He vencido. Pueden ser más que vencedores por esta victoria que les he dado. Pero ¿qué tuvo que hacer? Orar en agonía hasta que sintió de arriba que la victoria era de él. Sea bendito en nombre de Dios. Cristo los llamó a ellos a orar. Le dijo, levantados y orar para que no entréis en tentación. Contigo y con eso siguieron durmiendo. Así le pasa a los cristianos hoy en día. Usted los llama hermano o demás. Sigue durmiendo. Hermano, si no oro lo suficiente, va a tener problemas. Sigue durmiendo. Levántese de madrugada a orar. Se levanta más tarde entonces. Compre un despertador. No lo compra ningún despertador. Mejor compra cualquier otra cosa que no tenga importancia. Y ahí siguen en ese descuido espiritual. Hasta que llegue el momento que le pasa como a Pedro. Y le pasa como a Santiago y a Juan que salen corriendo y abandonan al maestro. Sea bendito en nombre de Dios. Ellos siguieron durmiendo. Cuando llegó la hora, los soldados armados llegaron. Cayeron en gran confusión. Estaban confundidos. El cristiano no se confunde. El cristiano que habla y está firme, está tranquilo. Sabe que Dios está con él y que Dios va a resolver todo. Y que Dios le ha dado ya la victoria. No es que se la va a dar, se la dio ya. El cristiano que realmente está lleno de Dios y que ahora está preparado. Sabe lo que Cristo dijo. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios. Cree también en mí. O que te vas a turbar si estás en la autoria. Las promesas son tuyas. Reprende con autoridad y te tienes que turbar. Es el diablo de la velocidad que tiene que coger el país. Se ha bendito el nombre de Dios. Ellos de confusión. Pedro negó al maestro. Y después tuvo que llorar amargamente su cobardía. Su error terrible fue que no oró cuando la tentación amenazaba. Esa letencia solemne para todos los cristianos que vivimos hoy en día. La época más peligrosa y terrible de la historia. No ha habido época como esta. Pablo lo dijo, vendrán días peligrosos. Pablo dijo, se apartarán de la fe. Estamos prevenidos. Estamos prevenidos. Se apartarán de la fe. ¿Quiénes? Los que se dejen engañar del diablo. Los que no obedezcan a Dios. Y el Señor dijo, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Y el Señor dijo, que hiciéramos como hizo Él. Los discípulos serían semejantes al maestro. Y el Señor de madrugada tenía el primer, la primera comida espiritual preparando su día. Hagamos eso. Y los días peligrosos en esto, usted pasará a través de ellos en victoria y en pie delante del hijo de los hijos. La opresión satánica es peor cada día. Es necesario para no caer en tentación. Llegamos con eficacia. Nos ordenemos la oración. Y hagamos de la oración el negocio principal de nuestras vidas. Sea bendito nombre de Dios. Lo último, la última enseñanza, que es la sexta en el Padre Nuestro. Pero dejamos por último aquí. Porque realmente es decisivo. Es la enseñanza en la que Jesús dijo. Que para que tus oraciones pudieran ser contestadas, dijo que tú pidieras esto. Perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6 y verso 2. Oigan eso con cuidado. Porque esta es una de las causas más grandes en el pueblo de Dios hoy en día. Para que Dios no le conteste la oración a montones de personas, incluyendo pastores y evangelistas. ¿Por qué? Está bien claro en lo que el Señor dijo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dijo que si no perdonábamos a nuestros deudores, no nos perdonaría el Padre Celestial a nosotros tampoco. Si hay pecado, Dios no te va a contestar la oración. Porque Dios no oye el pecado. Tienes una pared por el medio que no permite que la oración pase. Si hay pecado. Si hay pecado, tú te humillas a Dios. Le confiesa el pecado a Dios. Le pides perdón a Dios y la pared fue quitada. Lo que en el instante que hace eso, la sangre de Cristo disuelve el pecado. No hay permitido el diablo que te diga, no, Dios va a perdonar. Mira, tú eres cristiano. Tú esto, tú lo otro. No dile diablo. Cristo en la cruz llevó mi pecado. Cristo en la cruz pago el precio. Ahora mismo me humillo y estoy perdonado. O sea, acabo eso está hecho. No te permita el diablo que te engañe lo elemental. No te permita el diablo tampoco que te engañe. Así no te cargas a ti con, con pecado y con falta que tú salgas a cometido y cruzada con preso al Señor. Si confiesas el pecado, el Señor te perdona instantáneamente. Pero confiesaselo. No le esconda que a Dios no le puede condenar. Si hay pecado, Dios no te va a contestar una oración jamás. La Biblia dice que Dios no oye al pecado. Si tú pides perdón por cualquier falta, Él no falla en perdonarte instantáneamente. Así también es necesario que perdones a los que te han ofendido. Si tú no perdonas, el Padre tampoco te perdonará a ti. Y acuérdate que nosotros, nosotros, si somos cristianos, no somos pecadores. No somos pecadores. Pero podemos cometer una falta en cualquier momento. El cometer una falta no lo ha sido usted un pecador. No, una equivocación, una torpeza, una falla. Usted inmediatamente se humilla a Dios. Perdóname, Señor. No fue de voluntad. Fui débil. Perdóname, Dios lo perdona. Usted no va a cometer mañana eso y pasado mañana eso y al otro día eso. Ese es el pecador. El que todos los días sigue cometiendo la misma falta. Y todos los días sigue cometiendo los mismos pecados. Ese es el pecador. A usted no es un pecador. Usted sí. Usted vive en una naturaleza de debilidades y de flaquezas. que puede cometer una falta, pero que instantáneamente se arrepiente y le pide perdón. Y yo adelante de Dios. Y Dios lo perdona. Y demanda fortaleza contra eso. Y sigue mi historia. Con Cristo. Pero lo mismo tiene que hacer usted con el que le ofende a usted. Porque él también es flaco y débil como tú. Y si te ofende, dile, Señor, me ofendió. Es flaco y débil como yo. Perdónalo. Y yo lo perdono ahora mismo, Señor. Y no hagas como aquellos hipócritas que dicen que yo lo perdoné, pero no olvide la zona. Usted es un hipócrita. Repiendo si conviene otra vez. Yo lo perdoné, pero yo no voy a poner en tabla la mitad con él. Usted es un hipócrita. Repienta si conviertas. Yo no lo perdoné o no. Usted tiene en su corazón esa raíz amargura metida ahí. Usted está en pecado. Repiéntase para que Dios le pueda dar su oración y contestarle y tener una vida victoriosa. Mire, hermano, usted está pecando directamente contra Cristo cuando usted no ama al hermanito. Porque ese es parte del cuerpo del Señor. Tendrá debilidades y fraqueza. Pero si se arrepintió, es parte del cuerpo. Usted está pecando contra Jesucristo mismo. Lo que le hagan a uno de esos pequeñitos que creen en mí. Jesús dijo, a mí me lo han hecho. Es decir, que si ese pequeñito lo ofendió usted, perdónelo. Amelo más. Búsquelo. Abrácelo. Béselo. Tráigale palabras de consuelo. Ayúdelo. Que a usted se le van a abrir las ventanas de los cielos en bendición a usted. Sea inteligente. Entienda cómo conquistar gracia con Dios. ¿Qué hizo Dios contigo y conmigo? Hay quien nos ha ofendido tanto en cuanto le dijimos, perdóname, nos perdonó instantáneamente. Y no solo nos perdonó, sino que dice que a sus espaldas echó los pecados. Nadie ve con las espaldas. Uno ve con los ojos. No los ve. A lo profundo del amar los lanzó. Es decir, que Dios se olvidó por completo de lo que tú hiciste. Usted tiene que hacer como hace Dios. Porque usted es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, tiene que invitar a su padre. Si usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de fe. Tiene que caminar como camina Señor. Perdonando y olvidando. Perdonando y amando. Perdonando y buscando cómo ayudar al que lo ofendió. Es el cristiano que cuando ora, las oraciones le son contestadas. Nosotros vamos para último este punto. Porque aunque usted ore de madrugada, y aunque usted haga lo que se antoje, y aunque usted ayude más que Elías y más que Moisés, si usted no perdona a los que le ofenden, usted va a ser un fracaso espiritual simple. Ya bendito el nombre de Dios. Si tú no perdonas, te vas a maravillar de que Dios no te conteste las oraciones. Pero te has olvidado de que estás enojado con el hermanito, y que no saludas a tu vecino. Y que le guardas un recorcito al pastor, porque en una ocasión te amonestó medio agriamente. A lo mejor el pastor lo hizo más agriamente que lo que le veía, y se equivocó. Pero eso no es problema tuyo. Ora por él. Pero tú no habría malo más. Porque se puede equivocar porque eres hombre, y es también humano y se puede equivocar. Ora por él y clama por él, y llora por él, pero ámalo y perdónalo, que es el valor de Dios que Dios ha puesto frente a la congregación. Y aunque no sea el pastor, aunque sea el hermanito más pequeño, aunque sea el conserje, aunque sea el que barre en la iglesia, aunque sea quien sea, perdónalo y ámalo. Si quieres tener victoria, es la oración. No hay cosa que impida e interrumpa más la victoria de la oración que la falta de amor por los demás. Sea bendito el nombre de Dios. La Biblia dice procurar estar en paz con todo el mundo. Óigalo. Usted tiene que procurarlo. Ah, bueno, si el hermano no me saluda, que yo no lo saludo tampoco. No, usted tiene que procurar hacerlo. Si él no lo hace, los problemas de él, usted tiene que procurar estar en paz con él. Usted tiene que esforzarse por saludarlo. Usted tiene que esforzarse por agradarlo. Usted tiene que esforzarse por ayudarlo. Usted tiene que esforzarse por ayudarlo. Si después él no se de ninguna manera, ya eso es problema de él con Dios. Pero que haga su parte. Y con gracia es usted con Dios. Y no hay oración que vaya para arriba como perfume que no conteste el Dios del cielo. El que se mueve en amor se mueve en victoria. Gloria sea al Señor. Repito este punto. Procurad estar en paz con todo el mundo. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Que sí que usted vive en amor. Y merece que usted vive en santidad. Y si desea tener victoria en oración, tiene que moverse en esa forma para que Dios le conteste. Todos los puntos que hemos discutido son fundamentos sólidos para una vida de oración victoriosa. Antes de comenzar a orar, por los nenes, por la familia, por tus problemas, primero pídele a Cristo. Ora primero lo que Cristo nos enseñó en la Biblia como el comienzo glorioso de todo periodo de oración. Entonces tu oración moverá las montañas y ninguna cosa te será imposible. Fíjese que antes de empezar a pedir a toda velocidad, como empezamos a veces, primero ore lo que el Señor le enseñó a orar en la Biblia. Clame al Padre y alábelo. Y alábelo. Y después que le alabe, grítele, haz tu voluntad en mi vida. Toma el Dios, toma mi voluntad, toma todo y crucifícalo. Haz lo que tú quieras conmigo. No me permita lo que yo quiero. Y grita el Padre nuestro de cada diablo lo oí y empieza a aclamar por ese día. A aclamar por ese día. A asegurarse en ese día al Señor. Aseguró bien aseguradito. Y clame al Señor. Clame al Señor con confianza. Venga a tu reino. Clame por la evangelización mundial primero que por el papá y no más que por los niños. Clame por eso. Que eso lo que hará posible que el Señor levante pronto a su pueblo para el cielo. Y pide al Señor y líbrame tentación. No permita que haya tentación. No permita que el diablo me tome. Y pide al Señor perdona mis pecados y perdona los que me ofenden. Y haga una lista de todos los que le han ofendido. Y ore por ellos personalmente. Y ore por ellos. Y yo yma por ellos. Y pide a Dios que los perdone. Y diga al Señor son débiles como yo. Y después que usted ha orado ese patrón de oración que Cristo nos dejó. Tírese a gritar por los nenes. Y por el papá y mamá. Y por sus problemas personales. Y se van a abrir las ventanas de los cielos para Dios contestarle y darle en sobreabonancia. Porque la victoria de la oración está en que oremos primero como enseñó el Señor y después conforme a nuestras necesidades. Se ha bendito el nombre de Dios. Vamos a estar despierta.